Música Hola a todas, que tal? Bienvenidas al canal Bueno, hoy traigo un maquillaje para estos días de fiesta que llegan He decidido coger un color dorado Porque lo relaciono con estas fiestas por el champán, las burbujas, el típico anuncio Además el dorado es un tono que para maquillar en ocasiones de fiesta va muy bien Porque a lo mejor entre semana o para un fin de semana no sería muy apropiado Bueno, depende de cómo te lo hagas, pero bueno, que he decidido por ese color Este sería el maquillaje No sé si se verá muy bien Porque en la cámara, como sabéis, siempre luego cambian los tonos Entonces lo primero que voy a hacer Es con un pincel sintético Este es de la manta de pinceles que me compré en Ebay Es así plano, grandecito Voy a aplicar por el párpado Un dorado Este es de Kiko Es el número 11 Es este tono Y lo voy a aplicar por todo el párpado Que ya me lo había puesto un poquito Pero Tanto el párpado móvil Como el superior Al ser en crema también nos va a servir como prebase Para que se fijen mejor las sombras Luego voy a utilizar la paleta esta Les voy a utilizar primero este tono dorado Y con un pincelito así Este es el pincel de sombra de marca Del Deli Plus Me aplico la sombra dorada Del centro del ojo Hacia afuera Así a toquecitos Este es de sobrana Es así plano Durito No muy largo Este de aquí Y me lo voy a poner Haciendo la forma de la banana Difuminar Este es de costal Pero no sé No recuerdo el número Lo difuminamos un poquito Este es el pincel de sombra de pony Deli Plus Es así plano Pero es gordito Y es blandito No tiene el pelo muy rígido Voy a utilizar Este tono Macarado Y lo voy a poner Encima Del negro Bordeo así un poquito Para difuminar También ahí Ahora Con un pincel Este también es de costal Pero es que tampoco trae numeración Entonces no me acuerdo Es así Altito Suave Que no tiene el pelo rígido Y voy a aplicar Y voy a aplicar Ese blanco brillante También Son todos los colores con brillo Para iluminar la ceja Ahora voy a coger un lápiz De estos automáticos Para los ojos Es un tono También doradito Y me voy a hacer La línea de arriba Me marco un poquito Y el pico Hasta la mitad del ojo Más o menos Y por abajo también Con un pincel biselado Voy a ponerme un poco Del tono que he utilizado Para la parte media del ojo Que no es el blanco Ni el dorado Es el intermedio Para que le dé un poquito Más de brillo Para iluminar también Esta zona Y ahora con otro pincel biselado El primero que he utilizado Es el pincel difuminador de Cajales Deli Plus Y este es de Sondana Y es también biseladito Y cojo el negro Que he utilizado para Este de ahí Que he utilizado para las sombras Luego pongo un pincel biselado Y Me voy a Marcar desde mitad Un poquito más de la mitad Hacia afuera Y ahora la parte de abajo Waterline Tocando las pestañas Para que no se note diferencia Entre lo que hemos hecho con la sombra Y lo del lápiz Ahora lo que vamos a hacer Es aplicar la pestaña postiza Yo voy a utilizar estas Son bastante grandes Pero luego puestas Tampoco quedan El pegamento que voy a utilizar Es este Lo compré en Evay Si no os recuerdo mal Lleva aplicador Lleva un pincelito de aplicador Entonces lo que hago es Poner ahí En la puntita Repaso todo el borde Hasta llegar a la otra Al otro extremo Los extremos es importante Poner Bastante O sea Poner Porque si no luego Se nos despegan Y aún así A veces se despegan Lo dejamos secar un poquito Le damos la formita Así Las doblamos un poco Para que se acople Mejor al ojo Y cuando Hemos dejado secar un poquito Ya Con un palito de naranjo Un palillo O yo utilizo esto Que me venía Con las pestañas postizas Pues Lo empujamos un poquito Para que se pegue bien Y atendíamos Los ojos Ahora lo que voy a hacer Poner un corrector Voy a utilizar La paleta de 15 colores Correctores De costal Y con un pincel sintético Voy a aplicarme Este Que es el que más solo tengo Porque es el que me va bien Para tapar un poquito La ojera Voy a utilizar El tono verde Para matizar Las zonas Que tengo más rojitas Ahora me pico El matillaje Que voy a utilizar El de Style Lime Es el número 7 Me lo voy a aplicar Con este pincel Que también es de costa Me pongo un poquito Aquí en la mano Y voy cogiendo Lo que necesite Con el pincel Ahora voy a utilizar Los polvos De Bourjouis O como se pronuncia Bourjouis Polvos traslúcidos Voy a utilizar Los polvos Los polvos Bonoceadores Estos de Mercadona De Deliclus Como colorete Voy a utilizar Los voy a utilizar Mezcladitos Veis que también Tienen destellos Doraditos Quito el exceso Cojo el lápiz De las cejas Este es de Deliclus Lápiz iluminador De cejas Y vamos a repasar Un poquito Las cejas Para que queden bien Ahora voy a utilizar El iluminador Este es de Deliclus También El número Es el cero No natural Y me voy a poner Un poquito En esta Zona Ahora con los dedos A toquecitos Tengo los labros Que voy a utilizar Este de Peggy Es un tono Nimo Para así Con un papelito Para que no se nos mansen Los dientes Y si queremos Darle un toque Un brillito así Dorado Por encima Y este sería El look Finalizado Bueno Y nada más Eso es todo Espero que os haya gustado Cualquier cosita Ya sabéis Como siempre Me lo dejáis en el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!